Hola amigos, hoy vamos a hacer un fade ascendente, o sea de abajo hacia arriba y vamos a ir dejándolo pronto en la medida que vamos haciéndolo o sea que no tendremos que volver atrás a borrar líneas esto es un sistema que demora un poco más pero es muy seguro para los que están empezando bueno, espero que les guste entonces y vamos a comenzar pasando el peine 2 peine 2 con la palanca abierta alrededor, o sea en los laterales y en la nuca ahora limpio toda la parte inferior con el cero de la máquina ahora con la máquina en cero dejo la palanca a la mitad y subo todo alrededor medio centímetro y trabajo con esta parte delantera de la cuchilla ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora abro toda la palanca y hago lo mismo en una pequeña franja un poquito más arriba, una franja de medio centímetro siempre trabajando con esta parte de la máquina ¡Gracias! 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 Ahora peine medio, palanca cerrada y siguiendo con el mismo sistema hago otro medio centímetro más ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora con el peine 1 y la palanca cerrada, hacemos otra línea, otra franja y siempre usando esta parte delantera, esta parte de adelante del peine. ¡Suscríbete al canal! Abrimos la palanca y ahora hacemos con el 1 y palanca abierta, otra franja más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora el resto de los laterales y nuca cortamos con el peine 2, pero sin hacer presión con la parte de adelante. Ahora lo hacemos, ahora presionamos, hacemos presión de la máquina contra el cuero cabezudo con esta parte de atrás de la máquina, del peine digo. ¡Suscríbete al canal! Entonces, peine 2, presionando con la parte de atrás, palanca abierta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Presionando con la máquina desde acá adelante otra vez. Entonces, 1 y medio, palanca cerrada, presionando desde la parte de adelante del peine. eliminamos la línea. ¡Suscríbete al canal! 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 Y el toque final lo damos con el peine 1,5. Volvemos a presionar con la parte de atrás y palanca abierta. O sea que 1,5. Palanca abierta. Presionando con la parte de atrás del peine nuevamente. Esto sería el toque. final de la de los costados de los laterales y nunca humedecemos el cabello y cortamos la parte superior pinzando mecha a mecha y 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 esta zona intermedia la voy a pulir con tijeras sobrepeine tijera común osea que lo hago con tijera sobrepeine Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Y ahora solo resta hacer la terminación de los contornos. Marcamos primero con la firma y luego rasuramos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!